Continuamos en Cuentas Claras y ahora vamos a hablar sobre una iniciativa de CINSA enfocada en brindar un nuevo servicio a los clientes que tradicionalmente han adquirido pisos, cerámica y acabados en esa empresa, transformando su tienda ahora en un centro de diseño a través de la tienda CINSA Design. Nos acompañan Carmen Gilebrandt, gerente de asuntos corporativos de CINSA, Osiris Equeira, gerente de acabado y diseño. Buenas noches Osiris, Carmen, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la novedad de este concepto? Para las personas que conocían y eran clientes de ustedes en CINSA Cerámica, ¿en qué se diferencia lo que era antes de lo que es ahora CINSA Design? Mira Carlos Fernando, CINSA Design tiene igual las mismas, no las mismas cerámicas, tiene cerámicas, hay griferías, hay lavamanos, pero igual cualquier persona, si vos querés llegar ahí, igual ahí se te atiende, pero la diferencia es que hay una atención personalizada, ahí hay un CINSA Center, un Design Center, si vos tenés tus proyectos, estás haciendo tu casa, vos podés llegar y ahí hay arquitectos, les podés llevar tus planos y te pueden hacer recomendaciones y ahí mismo vos podés escoger lo que querrás para el baño, lo que querrás para la terraza, la sala y lo bueno es que como es de tendencia, ahí nosotros tenemos ahí todo lo novedoso que está a nivel internacional, lo encontrás en esa tienda. Pero la gente llega ahí a buscar ideas o llega a tomar decisiones, a buscar soluciones que ustedes tienen. Bueno, en este caso CINSA Design, como decía doña Carmen, es un concepto innovador, este es un concepto verdad que va mucho en el tema de la tendencia, el aliado perfecto para el arte, para el diseño, para la arquitectura. Aquí el cliente puede llegar, si tiene, usualmente él tiene una idea de lo que él quiere, pero aquí nosotros terminamos de completarle su diseño, su idea, digamos que él quiere un baño bastante moderno, entonces, pero quiero hacer combinaciones de X piso con X azulejo, entonces nosotros le recomendamos cuáles son los más apropiados para el concepto de diseño que él necesita. Pero esto está pensado en personas que están haciendo una autoconstrucción de su casa o en un proyecto o que ya tiene un arquitecto, porque normalmente la gente hace diseño de una casa, hay diferentes grados de hasta donde llega, digamos, el diseño de interiores, que es lo que esto presume, o sea, la gente llega sola, llega acompañado de un arquitecto, ¿cómo es esto? Casi siempre este usuario llega acompañado con un arquitecto, pero no solamente es este, sino que el que también llega solo, nosotros les asesoramos. El que llega acompañado con un arquitecto es cierto perfil, pero sin embargo hay otros clientes que lo que hacen es, por ejemplo, nosotros atendemos clientes de proyectos, atendemos instituciones, atendemos la parte de comercio, o sea, es bien amplio, no solamente estamos en un usuario particular que llega a necesitar su producto, sino que también el que llega acompañado con un arquitecto, asesorado y también finalmente una empresa o un proyecto general. La fortaleza de cince cerámica ha estado asociado en eso, en cerámica, piso, acabado. Decías que eso se mantiene y se amplía, es decir, ahora están incursionando también en otro campo que tiene que ver con cocina, con baños, es decir, están entrando a competir con otras empresas que han estado especializadas en esa clase de servicios en particular. Pero es que mira, lo que nosotros queremos es que el cliente, que vos llegues y vos salgas con todo. Vos salgas, te montamos la cocina, montamos la cerámica en la terraza, en la sala, los inodoros, tenemos inodoros ecoamigables, tenemos duchas ecoamigables, porque te digo, es toda una gama de experiencias que tenés ahí. O sea, vos tenés una ducha, cualquier ducha, vos decís, ok, gastás más agua, pero ahí el sistema es de que tiene como un viento, entonces vos sentís la misma sensación, pero es... Una brisa. Como una brisa, pero ecoamigable. Y la idea es que ahora el mercado de la construcción cada día está más demandante. Ahora vienen aquí hasta firmas extranjeras de arquitectos, firmas locales de nuestros arquitectos que se han ido a profesionalizar y ahora quieres innovación. Entonces, ¿qué es esto? CINSA ha innovado, Carlos Fernando, desde que se creó la primera tienda de CINSA Home Center, que el formato nosotros pasamos del demostrador a que vos podés ir a hacer tu propia compra, a darle una experiencia. Entonces nosotros, si no innovamos, alguien más lo va a hacer. Entonces nosotros hemos venido creciendo tanto a nivel de tienda como a nivel de concepto. Entonces, si vos querés algo, no tenés que ir y traerlo por tu propia cuenta de Europa, porque nosotros lo estamos trayendo. Entonces nosotros tenemos que competir porque sabemos que ahora el cliente es más exigente, más demandante. Entonces, como somos innovadores, tenemos que crear tendencias en el mercado local. ¿Con quién compite este proyecto? Yo decía, hay empresas que tienen soluciones específicas, por ejemplo, para baño y para esa clase de interiores. Hay otros que están enfocados en cocinas específicamente. Hay otra gente que es diseño de muebles e interiores en general. Lo que estás diciendo es que ustedes quieren abarcar todo. Bueno, realmente este concepto de tendencia e innovación de CINSA, nosotros no tenemos competencia. Somos pioneros, como siempre nos ha caracterizado como CINSA, porque nosotros no solamente trabajamos la especificación del producto, sino que también asesoramos, hacemos ventas bajo catálogo. También diseñamos los muebles de cocina, los instalamos, los muebles de cocina, los muebles de baño, los closets, sino que es bien amplio el espectro que estamos trabajando. Porque, como le decía, vamos desde la concepción del diseño hasta finalmente la asesoría posterior, la venta del producto y el proceso post-venta. Entonces, es amplio contar con el Design Center en esta tienda es un concepto súper innovador. Y esta es una nueva tienda, es decir, está físicamente donde antes estaba CINSA Cerámica, pero ustedes la definen como una nueva tienda. ¿Cuándo se abrió al público? Se abrió ya bajo ese nuevo concepto, aunque nunca se cerró, te comento. Fue en noviembre y hemos ido teniendo así como inauguraciones, hemos hecho invitaciones particulares, porque la idea es que vos vivas la experiencia. Y yo te digo, vos llegas ahí y querés cambiar toda tu casa, porque querés cambiar la cerámica. O sea, tenemos cerámica especiales de unos formatos grandes, que no es por metro, sino que es por pieza. Entonces, es toda una experiencia que cualquier desarrollador que llega o cualquier persona, querés hacer un cambio porque te das cuenta que hay otras cosas que antes no las conocíamos o no las teníamos en el mercado local y que ahora en este formato sí tiene esa experiencia. Y están brindando servicios principalmente a qué tipo de viviendas o a qué tipo de clientes, digamos, una típica vivienda media, casas, digamos, de mayor ambición, de mayor lujo, proyectos residenciales, edificios de oficina. Bien, el mercado que nosotros atendemos es súper amplio. Trabajamos desde proyectos de interés social, ¿verdad? Porque tenemos productos de muy buena calidad bajo los precios y los estándares de los proyectos de interés social. Atendemos proyectos de clase media. También tenemos proyectos exclusivos. Actualmente la tendencia que tenemos son proyectos bastante exclusivos y proyectos de interés social. Posterior, atendemos todo lo que son proyectos comerciales. Nosotros tenemos productos que nos califican técnicamente para vender este tipo de productos. Tenemos productos todo masa, tenemos productos rectificados, tenemos productos con cantos rectificados, tenemos productos doble carga que son especialmente para este tipo de proyectos que son de uso comercial. También tenemos todo lo que son para el sector y la infraestructura educativa, la infraestructura de salud. Todos estos sectores nosotros los atendemos. Entonces, es amplio. Por eso les decía que atendemos desde la parte donde está la especificación, donde está el desarrollador y finalmente el inversionista, hasta que nosotros lo desarrollamos con el proceso de venta. De la mano, con la asesoría de nuestros productos. Si una persona va a CINSA, ¿cuántas tiendas tienen a nivel nacional ustedes? Mira, a nivel nacional son 23 tiendas. Pero esto es una tienda especializada en diseño. Si alguien va, por ejemplo, a una tienda, no sé, en León o en la carretera Masaya, ¿encuentra esta clase de servicio? ¿Esto es algo que se va a replicar en otros lugares o se va a mantener esto como un nicho, digamos, especializado en diseño? Mira, como estamos empezando, empezamos en noviembre y tenemos también la de CINSA Design Rivas, que tenemos cerámica. Igual tenemos la tienda de Rivas, que ya tenía años. Pero aquí es como un showroom de que si vos querés tu casa en la playa, vos llegas ahí y querés ese mismo concepto en la playa. Y es para ese segmento porque vos sabés de que esa zona está creciendo de hoteles, de casas nuevas. Y por eso nosotros vamos donde el mismo cliente lo solicita. Si vas a las demás tiendas, sí tenemos asesores que te pueden decir qué tipo de cerámica, qué tipo de pegamento. Porque antes, digamos, la cerámica era como el cemento y así se hacía. Y ahora la cerámica depende de si es para exteriores o para la parte interna el tipo de pegamento. O como decía Osiris ayer una broma, de que todavía ves en algunas construcciones que ponen y tienen los pisos en balde remojándolo. Y eso ya no es algo usual. Y por eso, pues quiero también comentarte, Carlos Fernando, que nosotros tenemos cuatro años de tener el Club de Especialistas, que hemos capacitado más de 2.700 maestros de construcción y asistentes de la construcción. Porque queremos también que esta mano de obra y los que pegan piso sepan cuáles son las nuevas tendencias. Pues que esto ha ido cambiando porque de igual forma ellos pueden asesorar a sus clientes. Y esto es totalmente gratuito para el que lo recibe. Porque nosotros queremos que esa tendencia y esto no es culpa a veces de, pues no es culpa del que lo vende, sino a veces de cómo se utiliza el pegamento, cómo se utiliza el manejo de la cerámica. Y aparte de esa inversión que han hecho ustedes en capacitación en maestros de obra, el personal especializado de CINSA Design, ¿son especialistas en diseños interiores, arquitectos? O sea, ¿cuál es la expertise que tiene la persona que brinde ese servicio? Bueno, en el caso de CINSA Design, el personal son arquitectos y son diseños interiores. ¿Cuántos arquitectos hay en esa tienda? Cinco arquitectos. Cinco arquitectos que les pueden asesorar. Se hace como una firma de arquitectura. Así es. Ahorita estamos innovando con todos los que son nuestros programas de diseño. Actualmente, en su momento de verdad, vamos a comenzar ya a tener una manera más interactiva en la parte del diseño de interiores, en la parte de los diseños de cocina y todo. Estamos innovando, o sea, trayendo lo último en la parte de diseño. Estas personas, como les decía, son arquitectos relativamente jóvenes, todos capacitados por CINSA y pues siempre estábamos en el proceso de la mejora continua dentro del personal de CINSA. Gracias, Osiris Carmen. Me siento tentado a ir a asomarme a esa experiencia, pero no sé si será una buena idea porque vos decís que uno va a ir y va a llegar a la conclusión antes de que tienes que darle vuelta a toda la casa. Y la pregunta es cómo andan los presupuestos finales. Pues fíjate, Carlos Fernando, casualmente ahorita tenemos una promoción que termina el 28 de febrero, pero siempre, como comentó Siri, nosotros vos podés llegar y comprar para un segmento bajo, medio, no porque tengas una buena experiencia en cualquier de las tiendas, y si has bien atendido y tengas aire acondicionado significa que todo es caro, porque a veces vos podés ir a otro lugar y es barato, pero no tenés la garantía y la experiencia que tenés en CINSA. Así que te invitamos y andá con tu esposa también. Sí, claro. Vamos a hacer la prueba. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias!